Bienvenidos a Plaza Bugaba. Plaza Bugaba se encuentra ubicada en el distrito de la Concepción Bugaba y acompáñanos a descubrirla en el día de hoy. En Plaza Bugaba tenemos cinco tamaños diferentes para tu local comercial. Además de eso tenemos opciones de bodegas, tenemos más de 125 estacionamientos y tenemos un ancla muy especial, supermercados el extra. Uno de los mejores locales de la Plaza Bugaba es este que estamos aquí. Tiene 225 metros y es una de las esquinas. Es superimportante porque tiene una vista panorámica de 180 grados donde los clientes te pueden ver. Si vienes desde David te ven fácilmente y puedes ver dentro de la plaza. Me gustaría resaltar que en este local de 225 metros cuadrados cuenta con todas las baldosas instaladas y adicional la parte frontal está conformada en un 100% con vitrinas que le permite a su negocio tener una mayor exposición visual. Estamos en el local de 135 metros cuadrados, es lo más pequeño que ofrece Plaza Bugaba y tiene mucha perspectiva a la parte del centro de la plaza. Eso significa que cuando los carros se van a estacionar van a ver tu negocio con facilidad. Otra cosa superimportante de este local es que tiene una altura muy buena para que usted de repente pueda agregar un mezanín si usted lo necesita. Este local de 135 metros cuadrados se encuentra en Obra Gris. Cuando menciono Obra Gris es porque el cliente puede hacer la instalación de baldosas a su gusto y decorarlo a su gusto y así usted le da su propio toque de acuerdo a su tipo de negocio. Adicional, este local cuenta con su propio baño, el cual está terminado al 100%. Otra de las grandes opciones que ofrece Plaza Bugaba es la otra esquina que mide alrededor de 400 metros cuadrados. Tiene un frente muy amplio, te pueden ver muchas personas y además de eso tiene algo especial. Puedes tener tu propio auto rápido. Así es, este local de 400 metros cuadrados está ubicado en una esquina lateral de un costado de la vía Panamericana y al frente el resto de la plaza. Por ser 400 metros cuadrados podemos ofrecerle a los clientes dividir el lote para un mejor aprovechamiento. Y como pueden ver a mis espaldas, el local cuenta con sus propios baños. El local tiene un frente espectacular conformado por vitrinas, lo cual le permite una excelente exposición visual para su negocio y su marca. Otra de las opciones que ofrece Plaza Bugaba es el local de 150 metros. Muy interesante que pueden notar que en la viga totalmente del local puedes montar un mezanine, una segunda planta, puede ser oficina, puede ser depósito, lo que tú necesites. Le puedes ganar muchos más metros a este local comercial. Otra superventaja es que está en la misma acera cerca a la entrada del extra, cual trae mucha clientela y mucha gente caminando. Si tienes preguntas o deseas agendar tu visita para conocer Plaza Bugaba, no dudes en contactarnos. Y recuerda seguirnos en las redes sociales. Si estás viendo este video en YouTube, darle a seguir y a la campanita para que te enteres de todos nuestros nuevos videos. Y si estás en las redes sociales como Instagram, Facebook, guardarlo, seguirnos, darnos like. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty, la prioridad eres tú.